Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de ahora vamos a hacer un juego con Jenga. Si se preguntan por qué estamos aquí en la mesa, no es que vamos a jugar. Vamos a jugar. Y vamos a poner un reto de una música. Mira, saben lo que iba a hacer yo, pero dijeron vamos ya. Dijeron que vamos a hacer el saludo. Vamos a cantar. Estábamos viendo qué canción va. Y nosotros estábamos buscando una que nos escuche una de esas. De esa instalación rara en la canción. Para reírnos aquí también. Que se ríen ustedes. Y más que todo porque luego viste también en TikTok. En TikTok también. Es una canción sin inglés. Y esperamos intentar a ver si todos son mejor. Mejor yo voy a estar viendo quién pierde. El que pierda va a tener que hacer el reto de cantar esa canción. En inglés lo puedo decir. Obviamente yo siento que todos vamos a hablar. Mejor yo voy a estar viendo quién pierde. No, no, no. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. No, viva, viva. Yo primero así. Hasta quien vote uno. Ajá. Más y medio lo hubiéramos hecho. Viva también ahí. Repelente. Wow. Ay no dios mío. Ay no, yo ya tengo nervios. Vale, yo ya según más. Se nos va a estar valueada. Ahora tiene que parar. Ajá. Por por no cuando te listo ahí. Ay no. Ay ya me miedo. Yo voy a caer una. Tu ves. No te 일�o. Desculpes. ¿Quién te inflamó? Que no se te caiga Porque a mi me tieblan las manos mucho Ay no yo con ¿Cómo no? La verdad va a encantar Ay no soy Los besos es que ya me entremos Tengo miedo Bien que intentes Mira Yo la voy a reír Me tiemblan las manos a mi no sabemos No porque a mi me tieblan las manos Ay no soy Son los caras y se les picamos todas las manos Miren como me están tiemblando las manos Ay no yo voy a perder si me voy a presentir Mira como me tiene la mano Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Cállate Dale 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 Más nervioso Más nervioso lo puedes Más que hasta le tieblan las manos Le tieblan las manos Es que no quiere cantar Más que todo Más que todo Bueno ahora sigo yo Dale pe Ay no No Pero por eso No Quizás lograste No En otra vez A la próxima Quizás Ahora bien Mi tía Mi tía Quedro Qué nervios No Bien No Dejame No me enfocan nada. Ya está bien enfocadita. Ya todos así. No, ya siento yo que la buta. A la vez. Esa está fácil de sacar. Ay no. No, 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 no. Paramos y va. No hombre, si va a lanzar conmigo. ¿Cuál está sacando? Porque dos vienen por afuera. Sí. Ableídos iguales. Ay no. Y no te puedes mover como para irlos a sacar. Bien. Bien que puedes levantarte. Solo sacarlo así. Espérate, espérate. Estoy sacando dos pero ya vi. Ya me diste. Espérate, espérate. Ay no. Alguien vivo es. Mira lo que le estaba más bulo. Lo sacó. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Ay ya. Si le perdieron. Si le ganaron. Ay no. Ay no. No, bicho. Ya se le ha quedado bien. Si ya. Hasta en serio le va a ponerla. Ay no se me bajó. No. 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 Ay a mi me sacaron las manos. ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? Miren contarles también que teníamos tiempo de no hacer estos videos de retos ya. ¿Casi? Porque casi no. Casi como que a ellos no le gustan que hagamos esto. Bueno. Yo sé. ¿Lo vas a lograr? Lo vas a lograr. Ay no se que no se que si. Al fonearlo se cae. Ay no. Ay no. ¿Vale? 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 Quiero ver. Queremos lograrlo. Mira este ir quitando bastante. Ay no. Cada vez que pase. Ay no. Ay no. Mira lo vas a caer. Pero se van a caer creo. No. Si le da despacio no se va. Ay no. Ay no esto. Si mejor voy a llegar a la silla voy a despertar. Ay no esto. Mira lo vas a caer. Ah. Ay no esto haría. Yo estaría. Ah cabal como estos dames. Ah. Yo esto ya perdí. Ya perdí yo. Y de dónde la saco? De arriba pues y sacando también. ¿Va que sí? Sí. Pero ahí ya los botes he visto. Pero aquí esta ya vi. ¿Pango? ¿Pango rico? No Ay no, que hermoso Dale todo Vamos a darle con todo Rikis No, es que desgraciado yo voy a meter No, es que desgraciado yo voy a meter No voy haciendo también Ay, 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 ay Ya lo vengo Ay, 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 ay Pero ya lo había puesto No, pero no pensaba Perdiste Marisa Pensé que teníamos chance De que vos lo ubicaras un poquito Sí, porque No, y ya lo había puesto Pero para ubicarlo No, ya caía casi Bueno, voy a cantar Ay, ni puedo Pero bueno Ahí voy con ubicar Ya estoy preparándome Ah, está calentándola Estaba calentándola Ay, qué feo Dale a hacerlo Dale a hacerlo Ya está calentándola Ya está calentándola Ya está calentándola Ya está calentándola Por si no saben cuáles parecitos Acá se ve De Lady Gaga Ajá, es de Lady Gaga Ajá, es de Lady Gaga No sé qué Veo romance o algo así Ajá, algo así Ajá, algo así Vale romance, algo así Ajá, pa Pero con esto Llegamos al final Sin algo A ver, a ver A ver, a ver Ahí está en vivo Sí Oye Pero ustedes van a perder Por Dejarme el mal Y se vieron la voz de Iván ¿Cómo le salió así? Me llamo de mom Yo en sol hacer a las tres O para que me pongan de un sol Para que me se mueva Si ¿Tres? ¿Tres? Pero ¿Y de las mompesas no sé qué dijo? Ajá De dos y tres dijo No, me voy a perdir yo No, no Lo quite este Para que ella se va a caer Ay, no So, apurate Tiene un par de Tratando a menicel ¿Va que sí? No Bien, cállense Fue más arriesgado Lo que yo hice hace ratito Y no Y no me pasó ¿Va que va a caer? Vale Sácalo No se va a caer ¡Ah! Es que ella lo votó la primera vez Y piensa que va a perder otra vez La pivan Tía Casi Y el mieido no lo voy a poner Así medio Elphere ElBrien Elwidlog El ¿Quién va? ¿Quién lo sacó? ¡Yoseline! ¡Ay no! ¿Quién lo apreció? ¡Ay! No, ya está bien feo de sacarlo Sí, ya está duro ¡Ay no! No grites, Ricky ¡Ahorita estás en lo mío! Ya va a ponerte que estresada también Ya no va a putear Ya te conocen Yo sé No, si la suya no funcionó No, si la suya no funcionó Sí Ya, se despesó la muchacha ¡Ah, la perdió! ¿Había en cuál? ¡Ah, mira! Jamie! No, Jamie perdí Sácalo de este baño porque ya lo vas a sacar Si no lo sacas sin nada, vamos a traer ¡Ay no! Yo ya perdí ¡Dame! ¡No! No, es muy duro Sí viene y es sacado ¡Ay! Vaya, ahora tengo que cantar ¡Cantar! ¡Cantar! Solo tres rondas para hacer Uno se va a salvar Que va a ser el ganador ¡Ajá! Uno se tiene que sacar Bueno que no porque se nos toca Se vuelve a perder el mismo ¿Va a él que no perdió el mismo? Nunca fue Ajá Los dos van a ser dos Sí, los ganadores No pierdan nunca Para, ahora voy a cantar pero escuchen que bonito canto Me pueden contratar para algún casting o algo Cualquier evento decimos Cualquier evento Donde arguing ¡Cantar! ¡Cantar! A ver. Es que no sabe mentir Por 10 millones de veces vas a sacar a verlo. No creo que sea. Mira, mejor llevo el canal. Y me voy, mejor el like. Y voy a desaparecer. No te va a dar el canal. Y me voy a dar el mensaje. Te mando un mensaje por esta canción. Te mando por 10 millones. Me lo más buscaba. Me lo más buscaba. Me lo más buscaba. Soy campeón. Te lo vas a hacer porque nosotros lo pedimos. No, ¿verdad? No es suerte. Dale, pero es que queremos que escuchamos. No, porque uno hay que ser un juez de dos. Yo soy ganador. No, hay que ser legales, ¿sí o no? Es que hay una voz de un doble. Hay que ser legales. Vaya, ay no. Vaya, Niki. No sé que tú te burlas. Ni me he burlado. Ni me he burlado. Ni seco. Ni me he burlado. No lo gané. En vida, que no lo puede hacer. Vaya, hagamos figuritas. No, vamos a trabajar loca. No, ni que cantar. No, ni que cantar. No, ni que... Esas cosas no van con nosotros. Todos están locos. Vaya. ¿Quieres ver? ¿Youtube? No... Hay que ver. No, no quiero cantar. Porque va a salir. Va. Iman ya lo llevo real. Ya pues, quedate, voy a cantar. ¿Qué? Ay no. Vaya. Vácil Es que no me suena tracate Un gringo Vaya, otra vez Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay no privamos de mí! ¡Déjenla! ¡No se va a escuchar lo que dijo! ¡Dale! ¡A ver si burlemos! ¡Ya la cante dos veces! ¡Ya! ¡Hoy como dice! ¡Hoy se burlemos! ¡Hoy se burlemos! ¡Ya la cante dos veces! ¡Dale! ¡Ese es un ensayo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fue así! ¡Dale! ¡Fuera el Iván! ¡Fuera el Iván! ¡Es que eso me da rinza! ¡Ya te lo voy a reír! ¡Sí! ¡Es que ustedes ya me hicieron reír! ¡Ya hay cante tres veces! ¡Vaya gringo! ¡Tú que estás viendo! ¡La muchacha fue de inglés! ¡No hombre! ¡Vaya! ¡La última! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Es que me agarran las chistones! ¡Las chistones! ¡Ay pero no sé! ¡Cani! ¡Verme! ¡Ay! ¡Cani! ¡Que me hago por esta! ¡Me rompe! ¡Me rompe! ¡Ay no! ¡Cani! 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 y no desordenen las piezas no, no, ya solo te dijimos yo gané bueno, entonces hemos llegado al final del video Iván no pudo cantar, se salvó porque tiene suerte pero la otra se va a tocar no cantamos ahorita un pedacito dale, canta un pedacito solo vamos a empezar con el O dale si quieren verme cantar, que ganen ustedes cantamos tienes que darle, apurate no, porque ¿cuál es el chiste? cantemos todo a ver como se oye cantemos todo a ver como se oye un coro uno, dos, tres ay no iba a decir, lo hace o no sin ti dale, dale 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 no una, dos, tres re si no si sabe como se sabe ahi le sigan ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Se quedaron buenos! ¡Ay, me quemé! Bueno, entonces gané yo. Ganaste. Un perreo intenso para los venidores. Llegamos hasta aquí. Llegamos hasta el final del video. No olviden de suscribirse, dar like, compartir y comentarnos. ¡Miren mi nombre! ¡Miren mi nombre! Llegamos hasta aquí. ¡Así que! ¡Adiós! ¡Que Dios les bendiga!